Existen cuatro términos relacionados con los materiales de construcción que suelen generar confusión entre los alumnos. Estos términos son cemento, mortero, hormigón y hormigón armado. El cemento es un material aglutinante y lo utilizamos siempre en combinación con otros compuestos. El cemento se vende en sacos y es un componente fundamental en construcción, pero por sí solo no sirve para nada. Si mezclamos el cemento con arena y agua obtenemos mortero. El mortero se utiliza para unir ladrillos, rellenar pequeños huecos o enfoscar paredes. Si mezclamos el cemento con arena, agua y grava obtenemos hormigón. El hormigón se utiliza en la fabricación de elementos constructivos que soportan únicamente esfuerzos de compresión, ya que este producto tiene un problema, su resistencia a esfuerzos de tracción y flexión es muy baja. Por este motivo el hormigón propiamente dicho no suele emplearse. Si en el interior de las piezas de hormigón se introduce una estructura formada por barras de acero obtenemos hormigón armado. La estructura de barras de acero se llama armadura y la función de dichas barras es soportar los esfuerzos de tracción y flexión que el hormigón por sí solo no puede resistir. La mayor parte de las estructuras que se fabrican hoy en día son de hormigón armado. Sus principales ventajas son Los materiales que lo componen son abundantes y baratos. Antes de su fraguado es fácil de moldear y se le puede dar la forma arquitectónica deseada. Resiste grandes esfuerzos, tiene una vida útil muy larga y su mantenimiento es mínimo. El principal inconveniente es su elevada densidad lo que provoca que el peso propio de estas estructuras sea muy alto. En un vídeo anterior realizamos probetas de mortero. Ahora vamos a fabricar losetas de hormigón y hormigón armado. Empezamos calculando el volumen total de nuestra loseta. Usaremos como encofrado una cubeta de 32 por 25 centímetros de base y una altura de 7 centímetros. El volumen de este prisma se calcula multiplicando el área de la base por la altura. El área de la base es lado por lado y si sustituimos valores obtenemos un volumen total de 5600 centímetros cúbicos o lo que es igual a 5600 mililitros. Mayoramos este volumen en un 25%. Para este cálculo multiplicamos el dato anterior por 1,25 por lo que obtenemos un volumen de 7000 mililitros. Vamos a elaborar hormigón 1, 2, 4. Estos números nos indican las proporciones relativas de cemento, arena y grava. Si sumas estos números verás que en total dividiremos la loseta en 7 partes. Una de estas partes será de cemento, 2 séptimas partes de arena y 4 séptimas partes de grava. Si hacemos cálculos obtenemos las siguientes cantidades para cada uno de los compuestos. Mezclamos una parte de cemento y dos de arena. Removemos y añadimos agua hasta obtener una consistencia plástica no demasiado fluida. A continuación añadimos las 4 partes de grava y removemos nuevamente. Rellenamos nuestro encofrado intentando que no queden huecos vacíos en el interior. Vamos ahora con el hormigón armado. Las cantidades de cemento, arena y grava son idénticas a la práctica anterior. La única diferencia es que ahora introduciremos en el interior de la loseta una armadura realizada con 4 barras de acero corrugado. Además, puedes rodar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!